Remixeando Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer conmigo por ti O hacer amor Haga lo mismo que me hiciste a mi Tú me enseñaste a mamar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eremos tres en una relación de dos No se perdono pide la perdonación Dice que te olvide y la verdad es que yo Yo Maneando por las calles que me besaste Oyendo las canciones tú ya me abicaste Te dirías que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Borjando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones tú ya me abicaste Te dirías que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te lo quedé lista pero por otra cuenta veo tu historia Tu número lo borré No se pa que el dinero se de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no hago lo complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar No se pa que el dinero se deHe No se va a olvidar No se pa que el dinero se deМ probability Con too long lo borrero Lo筻ó Yo no quiero que el dinero se dep valor te Gracias por ver el video.